de mi propia autoría carta a miriam por guillermo piedraíta marín amada esposa mía te saludo antes de verte ya soñaba contigo con tu sonrisa franca me conquistaste tu risa fácil y alegre tus hermosos ojos refulgentes y expresivos tu dulce voz con ese tono sereno y cálido tus palabras son vehementes y sinceras jamás maldices y tu paciencia me hace sonrojar frente a mi ansiedad he recibido tus consejos llenos de coherencia y lógica con gran cariño brindas tu amistad y afecto con altruismo y me doy cuenta de tu gran importancia para mí y para todo tu entorno preciosa mía cuánto te extraño hoy lejos de ti cuando añoro nuestra vida por todo ello nunca lo dudes volveré a ti para dedicarte todo mi amor